Creed en sus profetas, lunes 22 de junio 2020 Salmos 141 Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. El Conflicto de los Siglos, Capítulo 43 Entre aquella inmensa muchedumbre, se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada, y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo derraer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles, y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos, y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. A fin, se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades, desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros con su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo, el esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Pero cualtizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano le declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7.9 Su lucha terminó. Ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Versículo 10. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera de Cristo habría podido hacer los vencedores. Entre toda esa muchedumbre ni uno se atribuye a sí mismo la salvación como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice Apocalipsis 20, 11 y 12